En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que semanos continuamos nuestra meditación sobre la tercera petición del Padre Nuestro. Nos inspiramos del Catecismo Sampio X, pregunta 298. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en esta charla número 13, vamos a ver cómo podemos hacer para hacer la voluntad de Dios y salvarnos. Esta petición, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, abarca varias cosas. La primera es que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, obedeciendo a sus mandatos. En el versículo 10 del Salmo 142, contiene una súplica hermosísima, que puede servir de base para nuestra explicación. Ensáñame a cumplir tu voluntad, oh Señor, porque tú eres mi Dios. La segunda parte es que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, aceptando resignados los designios de la Divina Providencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Cristo en su agonía, San Mateo 26, 26, 39. De suerte que obediencia y resignación son las dos virtudes que directamente pedimos, obediencia y resignación. Si bien, implícitamente, las pedimos todas, ya que es voluntad, la voluntad de Dios es nuestra santificación. San Pablo dice, esta es de Dios su santificación. Primera Testamento 4, 3. Y como nos es necesaria la gracia de Dios para cumplir todos los preceptos, es sufrir resignados las tribulaciones, enfermedades, problemas, la pedimos al Señor no sólo para nosotros, sino para nuestros prójimos, en el deseo de que la voluntad de Dios se cumpla por todos y en todos. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Está consignada en los preceptos de la ley de Dios, en los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y en los mandatos de nuestros legítimos superiores. Debemos acceder a la voluntad de Dios en las cosas prósperas, dice el Papa, y en las cosas adversas. Respecto a las tribulaciones de la vida que provienen de diversas causas, Dios las quiere o las permite, según los casos, para nuestro mayor bien. Es nuestro Padre que nos ama y sabe lo que es más conveniente para nuestra salvación. Mientras que nosotros nos equivocamos muchas veces en nuestra manera de apreciar las cosas. Por eso pedimos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Nosotros podemos equivocarnos. Una persona enferma, bien, puede salvarse siendo enferma. Y otra, si pide la salvación, puede perderse con salud. ¿Cómo se ha de cumplir en nosotros esta voluntad de Dios? Como los ángeles, los santos la cumplen en el cielo, enteramente, en todo. Como los ángeles custodios que cuidan de los hombres, con prontitud. Eso significa las alas de los ángeles, la cumplen con prontitud. Con alegría, como lo da a entender el rostro placentero y hermoso de los ángeles. Y con amor y caridad, dice Santa Teresa, y de ese amor nace la alegría y prontitud, la perfección con que ejecutan las órdenes del Altísimo. Bendecid al Señor todos los ángeles que ejecutáis sus órdenes, prontos a obedecer sus mandatos, dice el Salmo 102.20. Entonces, queridos hermanos, cuando cumplimos nuestros deberes, enteramente, con prontitud, con alegría, con amor y caridad, cumplimos la voluntad de Dios. Cuando cumplimos, sea lo que sea lo que tenemos que cumplir, con enojo, con mala cara, con protesta interior, no cumplimos la voluntad de Dios. Veamos unas anécdotas interesantes. En la Sagrada Escritura tenemos varios ejemplos, como el ejemplo de Job, por ejemplo, enfermo, menospreciado, criticado, y bien Job aguanta, soporta lo que pasa, ofrece el Señor. Tobías queda ciego, si acepta también la voluntad de Dios. Dios, la Virgen Santísima de San José tiene que huir delante Herodes hasta Egipto, acepta la voluntad de Dios. Nuestro Señor en la agonía, ¿qué dice? Padre, leje de Mesecalis, sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. Al contrario, los hebreos que no aceptan la voluntad de Dios en el desierto, y bien llegan las serpientes, los muerden, y muchos de ellos mueren. Recordemos, sobre todo, que nuestro Señor Jesucristo decía, He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, San Juan 6, 38. Y rogaba al Padre Celeste, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, el muerto. San Pablo exclamaba cuando, derrumbado su capello, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9, 6. Y el Señor le dijo, vaya, te dirán lo que tienes que hacer. Hay gente a veces que busca saber todo, en paciencia. San Emigio, arzobispo de Rennes, supo por divina revelación que había de venir una grande hambre en toda Francia, y como otro José, juntó mucho trigo en una alquería para proveer aquella necesidad. Pareció a algunos hombres ociosos y perversos que esta caridad del santo era codicia, y que se quería hacer tratante para ganar y atocerar. Instigados del demonio, pusieron fuego a los granos. Hallándose a la sazón no lejos de ahí, San Emigio, fueronle a decir lo que pasaba, y él se partió luego para ver si se podía remediar aquel daño. Cuando llegó, ya el fuego estaba apoderado de todo, y él con gran paz se llegó al fuego y se comenzó a calentar, sin mostrar en su rostro enojo ni alguna ira. Entonces el santo, por revelación divina, atocera, junta el trigo para el tiempo de hambre, unos envidiosos, instigados por el demonio, van a quemar el trigo, y el santo dice, Señor, que tu voluntad se haga, y se calienta las manos delante del fuego. Que la voluntad de Dios se haga. ¿Qué hacemos? Quizás esta gente no merecía comer durante este periodo de hambre. Hallándose de casa, el varón de Chantal fue herido por accidente por uno de sus amigos. Murió. Su esposa Santa Juana, Francisca de Chantal, no pudo menos de eslamar. ¡Ay, qué imprudencia! Juana le dijo a su marido, estrechando sus manos, Mi querida Juana, este arcabuzazo dio a un nueve días al herido para disponerse a la muerte. Llegado el momento fatal, y luego que nuestra santa y sus hijos recibieron la bendición del moribundo, exclamó Juana Francisca, Dios mío, que vuestra voluntad adorable se cumpla enteramente en mí. Y el esposo murió, ella siendo un jovencita, madre de familia. Llevó la residencia cristiana a tal punto que se hizo madrina del hijo del hombre que le había matado a su esposo. Y por estos actos heroicos, llegó más tarde viuda religiosa, y fue fundadora, con San Francisco de Sales, de la congregación de la visitación de la Virgen María. Otro santo, San Clemente María Hofbauer, después de haber recibido los últimos sacramentos, consolaba a sus hijos espirituales diciendo, Sea lo que Dios quiera, cuando y como quiera, y murió santo. Dios hace las cosas, dice San Pablo, para el bien de los que aman a Dios. Lo que da valor a nuestra voluntad, voluntad, es juntarla con la de Dios. Juntar nuestra voluntad con la de Dios. Que los hermanos, hagamos lo que podemos, lo que debemos, lo demás, que sea la voluntad de Dios. Cuando Santa Isabel de Turingia fue arrojada en su castillo, hizo entonar un tedeum, un himno de alegría, de agradecimiento al Señor. Te parecerá pequeño el cáliz de la amargura, dice San Bernardo, si atiendas a la culpa que se perdona, a la gracia que se infunde, a la gloria que se promete. Que bien cuando perdonamos por amor a Dios, ganamos mucho, hacemos la voluntad de Dios, y nos santificamos, y como recompensa tenemos la gloria eterna. Las penas de la vida son como las aguas del mar, pierden su amargura, elevándose hacia el cielo. Santo Curás de Ars dice, no miremos nunca de dónde vienen las cruces. Las cruces las envía Dios, son los medios de que se vale para probar nuestro amor. Las cruces vienen de Dios. Hacer la voluntad de Dios, en eso consiste toda la santidad. Esta es la voluntad de Dios, su santificación, dice San Pablo, en su carta a los testalonicenses, primera carta 4.3. Hacer la voluntad de Dios, en eso consiste toda la santidad. La voluntad de Dios es siempre amable y santificante. Incluso, cuando nos hiere, Dios es un sabio cirujano, que sabe cortar en el lugar y tiempos oportunos. Al hacer la voluntad de Dios, no sólo damos al Señor la prueba más sincera de nuestro amor, sino que realizamos lo mejor para nuestro propio bien. Pase lo que pase, que los hermanos, paciencia, hagamos lo que podemos, hagamos lo que debemos, lo demás a la gracia de Dios. Dios sea nuestra luz para que veamos lo que debemos. Dios sea nuestra fortaleza para que queramos lo que vemos. Dios sea nuestro auxilio para que hagamos lo que queremos, Dios decía un sabio predicador. Dios sea nuestra luz para que veamos lo que debemos. Sí, pedir a Dios Señor que yo vea como usted ve. Que Dios sea nuestra fortaleza para que queramos lo que vemos y que Dios sea nuestra fortaleza para que hagamos, podamos hacer lo que debemos hacer. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, dice nuestro Señor en la tercera petición, en las cosas prósperas, en las cosas adversas. Hagamos lo que debemos, lo que podemos y lo demás a la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Dichosos somos si hacemos esto.